Hola, estamos aquí en el Hostel Ninja. Les voy a enseñar, estos son los baños, las regaderas. Este es otro tipo de habitación. Aquí están nuestros compañeros de viaje. Y este es nuestro cuarto, ahora sí pedimos un cuarto privado. Y tenemos vista a la calle. Aquí en Japón. La peculiaridad de mi habitación es que tenemos esto para poder amarrar la escalera. Este es nuestro cuarto, mi cama. Tenemos aire acondicionado, gigante, internet. Y la verdad el precio es muy accesible y tienes todo lo que necesitas. Hasta en nuestro escritorio tenemos nuestras lamparitas, todo y está muy bien. Nos vemos y ahí les estaremos informando. Estos son nuestros vecinos. Está practicando sus bases de guía. Y mientras atiende su cliente. En el metro tienes primero que ver en las tablas de aquí arriba, cuál es la tarifa de la estación que vas. En el caso de nosotros la tarifa es de 170 yenes. Aquí en esta parte puedes decir de cuántas personas. Aquí cambias el idioma, lo pones en inglés para ser más fácil. Pones dos personas. Y después aquí ya te da el precio individual y el total. En este caso son 340. Después en esta parte de acá tienes que poner las monedas. Son 500 yenes. Aquí ya pagas. Ahí está lo que pagaste, 500. Aquí te va a salir tu cambio. Y aquí van a salir los boletos. Esto es lo de difícil. Estos boletos los usas para entrar y salir a la estación, a las nuevas. Estos boletos los usas para entrar y salir a la estación. Estos boletos los usas para entrar. Estos boletos los usas para entrar y salir a la estación, a los ag zapatos los usas para entrar. Buenos días. Konichiwa. Estamos aquí de visita en la Tokyo Sky Trip. Esta es la torre de comunicaciones más alta del mundo. Vamos a subir ahorita hasta el mudador de allá arriba. la verdad, no sé si se aprecian el video, pero el vivo es impresionante toda la estructura y está gigantesca a ver si en este viaje si se nos va a subir, porque la otra vez que venimos había muchísima gente pero ahorita creo que es lunes, entre semana aquí en Tokio, yo creo que podemos subir sin problema, les vamos a reportar cómo se ve desde el diario listo estamos entrando al elevador a nuestro puente que tiene una decoración con unas piedras muchísimos y se están apretando nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya estamos aquí en un restaurante en Shibuya. El restaurante se llama Lottery. Y pedimos unas papas, hamburguesa, refrescos, que ya nos hacían falta los carbohidratos. Por eso pedimos esto, a ver, haz el open box de hamburguesa. Es una hamburguesa. Que costó 2.000 yenes, que costó 2.000 yenes. Y que trae como 5 carnes. Estamos haciendo el open box. Y trae un regalito, que es una caja, de este personaje de manga. Y esta es la hamburguesa. Y esta es la hamburguesa. Parece como Nick Hotcakes. Y trae un montón de carnes. Estamos en Nagasaki, en el Memorial de la Paz. Hay muchos alumnos en las escuelas. Ahora están cantando y también... ¡Gracias!